Quítate el medio, déjame que la gente pase Dejame señor Estamos aquí Estamos aquí ¿Cuál es el papel suyo? ¿Usted? ¿Yogalín? Ese, ese, ese Ya sabe, llegaba Dime, ¿cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo? Tu, dar esa puñal a esos ¿Eh? ¿Qué tiene que decir? ¿Estás arrepentido tú? Fue un accidente Fue un accidente ¿Puedo hacer eso? ¿Tenías reñas personales ustedes? Nunca Primera vez que tú lo viste, muchacho ¿Estás arrepentido tú? Cuando ocurra el accidente Si yo pudiera volver el tiempo atrás Yo no lo hiciera ¿Si pudiera? O sea que fue inesperadamente ¿Qué te ocurrió eso? Me voló encima ¿Hizo algo que te llevó a hacer eso? No, me voló encima, fue ella Me brinco encima, así es por mí no había pasado ¿Entonces tú reaccionaste? ¿Usted había tenido discusión antes? Nunca ¿Tú lo conocías de motores? No señor, ¿dónde tú vives? ¿Dónde fue que pasó el hecho? Allá en el ministro ¿Usted trabajaba en Robert Cadegua? ¿El otro era el que trabajaba? No sé si trabajaba ahí ¿Usted subía? Yo iba a hacer una deligencia del trabajo Pues ya era Y él se me atravesó con el motor y chocamos ¿Y ahí hubo una discusión entre ustedes? Después del accidente Pero la discusión no tenía que ver con eso Si él no me va a ir en camino encima yo no ¡Gracias!